Magdalenense, tú que estás mirando este video, es muy fácil votar por las listas de Caicedo, a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. Este que ven aquí es el tarjetón de Cámara de Representantes por el Magdalena. ¿Cómo se vota? Muy fácil. Se marca el logo de Fuerza Ciudadana y así estarías votando por el cambio. Fuerza Ciudadana, la fuerza del cambio. Y ya que pediste el tarjetón de Cámara Magdalena, te invitamos a que pidas el tarjetón de Senado Nacional. Son dos pasos. Buscas el logo naranja puño arriba, lo marcas y marcas el número 3, Rafa Martínez. ¡Y listo! Y así de sencillo estarás votando por las listas de Caicedo este 13 de marzo. Recuerda que es nuestra oportunidad para renovar el Congreso. Vota por el cambio. Vota por las oportunidades. Vota por Fuerza Ciudadana.